En la ciudad de Villa Alcarapí, perteneciente al municipio de Pocoata, en Potosí, una ambulancia de la posta sanitaria de este lugar se embarrancó más de 400 metros de profundidad, según el informe policial que destaca la muerte del conductor de este motorizado. Embarrancamiento con muerte de persona, que esto ha ocurrido el día de ayer al promediar cerca a las 7 y media de la mañana. Esto ha ocurrido con un vehículo Toyota, una ambulancia del centro de la posta de salud de Villa Alcarapí, que se ha precipitado 400 metros. Ha fallecido el conductor, que responde al nombre de Anacleto Yujra Kalani, de 37 años. Las primeras pesquisas hacen presumir que las condiciones climatológicas, el estado de la carretera y la falta de precaución provocaron este fatal accidente, que dejó serios daños en la ambulancia que acabó al fondo de este sendero montañoso. Los móviles para el embarrancamiento están en proceso de investigación, pero por las imágenes y por el personal que ha llegado al lugar, el tiempo, el clima, la carretera que se encontraba mojada y tal vez la falta de precaución del conductor han sido lo que ha originado este embarrancamiento. Tras intensos operativos en conjunto entre las fuerzas policiales de Bolivia y de Brasil, se dio con la aprehensión de dos supuestos miembros de las facciones delincuenciales del vecino país de Brasil.